Aleluya y Jesús resucitó porque el viernes Jesús fue crucificado y Jesús murió y para los discípulos no había esperanza. Pero tres días más tarde Jesús resucitó y Jesús salió la tumba. Entonces en nuestras vidas a veces hay un gran espacio en nuestros corazones y muchas veces no tenemos esperanzas. Entonces ¿qué es la respuesta? La respuesta es la resurrección porque es muy necesario en nuestras vidas. Entonces necesitamos confiar en Dios y en la resurrección de Dios en Jesús. Entonces por favor en este tiempo y en la corresma y en la resurrección por favor necesitamos ir a la misa y ir a la capilla con la Santísima. Entonces la respuesta en su vida es Jesús es la resurrección. Y eso es buenas noticias. Gracias.